Ahora en Cocktail, Timo Te Corren, con Roberto Segovia. Hace un par de fines de semana, la bella geografía de San Martín de los Andes fue escenario de la novena edición de Patagonia Run, una emblemática prueba del calendario argentino de trail running, una modalidad que implica lisa y llanamente correr a través de montañas, cerros y montes, poniendo a prueba la resistencia física en distancias sin límite. A diferencia de las carreras a campo traviesa o cross country, cuyas distancias suelen ser menores, el trail puede llegar incluso a 160 kilómetros, como en el caso de la última Patagonia Run, que incluyó además pruebas de 170, 42, 21 y 10 kilómetros. Para hablar con propiedad de la experiencia Patagonia Run, toma la palabra un amigo de tiempos que corre, Nicolás Sela. Hola Roberto, ¿cómo estás? Un gusto salvarte a vos y a la audiencia. Bueno, antes que nada agradecerte por este espacio que nos brindaste en tu programa a todos los atletas para que podamos ir desarrollando nuestra actividad y difundiendo nuestros resultados y promocionando las carreras a venir. Te cuento que el día 7 y 8 de abril se desarrolló en San Martín de los Andes el Patagonia Run, una de las carreras más importantes del circuito de trail que tiene la Argentina, una carrera que va con distancias desde las 100 millas hasta los 10 kilómetros. Una concurrencia impresionante, más de 3.000 inscriptos entre todas las distancias, una fiesta que se vivió en San Martín de los Andes realmente única. Nosotros estuvimos participando en los 42 kilómetros, que se largaron el día sábado a las 8.30 de la mañana, una carrera de suma relevancia para lo que es el circuito de carreras de trail a nivel nacional, ya que esta carrera otorgaba dos plazas para participar del Mundial de Polonia, que se va a estar realizando en el mes de junio. Otorgaba dos plazas en varones y una plaza en damas. Así que el nivel de atletas y la categoría de atletas que estuvo participando era de lo mejor del país. Esta carrera de los 42 kilómetros la ganó Sergio Pereira, con un tiempo realmente muy bueno por debajo de las 4 horas. Nosotros hicimos una muy buena carrera, terminamos en un onceavo puesto y logrando un tercer puesto en la categoría de mi rango de edad de 40 a 49 años. La carrera se largó a horario, se largó con una temperatura de un grado bajo cero, un grado bajo cero de sensación térmica, casi cero grados, pero con un clima muy favorable para correr, ya que estaba despejado, no había mucho viento, no había mucho viento hasta que llegamos a la cima del Cerro Colorado, donde la sensación térmica por ahí tendría a bajar un poco, pero se dejó correr, se dejó correr. A media mañana, después de las dos horas de carrera, ya estábamos con 108 grados de temperatura. La verdad que eso ayudó y ayudó muchísimo. La carrera en sí, la organización impecable, como todos los años, la organización de TMX y Mariano Álvarez hacen que uno disfrute año a año más y más esta carrera. Es una carrera realmente, realmente para todos los que hacemos trail, es una carrera en la cual da gusto participar. Desde el momento en el cual uno va a retirar el kit, hasta el momento que uno se va, uno se siente siempre contenido, siempre bien atendido, no más que un corredor, te sentís un rockstar. No, realmente da un gusto correr, fue mi primera carrera. En el 2013 yo me inicié en este mundo de carreras de la mano del Patagonia Run y de TMX, en San Martín de los Andes, donde corrí mis primeros 10 kilómetros en montaña. Realmente desde ese año asisto todos los años, estuvimos aumentando distancia, en el 2014 repetimos los 10, en el 2015 hicimos los 21 kilómetros, 2016, 2017 y 2018 hicimos los 42. Realmente es una carrera a la cual elijo y a la cual planifique lo que le planifique, siempre con Fernando estamos atentos a esta carrera por la organización, por lo que representa y bueno, por el nivel que año a año va sumando cada vez más y más nivel de corredores del IND. En cuanto a las otras categorías, realmente el viernes asistí a la alargada de los 160 kilómetros, de las 100 millas, que se hizo a la orilla del Lago Lácar, una fiesta absoluta del trail, una distancia realmente que asusta de solo pensarlo, y el podio de los tres varones, realmente referentes del trail nacional, si los hay, Gustavo Reyes, Maxi López y Sergio Trecamán, una carrera impresionante la que se metió. Bueno Roberto, te dejo un saludo grande a vos, a la audiencia, aprovecho para saludar a mi mujer Clarisa Ríos, que va a estar en Londres participando del Maratón de Londres, los 42 kilómetros, el día 22 de abril, un beso grande para vos, gorda, fuerza, de toda la gente de acá de Argentina, un saludo a todo el club atlético Fartín Tracanfil, que siempre están apoyándome, a Fer, a Mariela, y un saludo a quienes apoyan constantemente para seguir pudiendo desarrollar esta actividad, a la fábrica de pelotas Pulpo y a Invalanza Argentina, que en forma constante me brindan su apoyo. Un gran abrazo y nos vemos la próxima. Para tiempos que corren por cóctel, informó Roberto Segovia.